Oye, yo sé que tú sabes que mis intenciones nunca fueron lastimarte Pero si tú lo permites y me das un chance hoy yo quiero confesarte Quiero en la mesa faltante mi rompecabezas No te das cuenta lo mucho que me interesas Mi hija me encanta la forma como tú besas Da vuelta en mi cabeza, él es de otro planeta Tu presencia vale más que las riquezas Porque tu alma está tan llena de pureza Que me da calma aunque haya una tormenta Y me afecta tanto siempre que te vas Cuando estás tú Mi sueño se hace real, solo pasa cuando estás tú Más que físico es mental, una atracción poco habitual Y siento todo tan vacío Cuando tú no estás mi mundo se siente tan frío Y cuando estás tú No te dejo de pensar, no lo puedo evitar No hace falta verte pa' saber que eres hermosa Cuando tomo tu mano se que te pone nerviosa Me mata tu aroma tan dulce como el de una rosa Con esa voz tan linda porque haría cualquier cosa Y concluyo que tú Y concluyo que tú eres mía No te dejo de pensar, no lo puedo evitar Oye, yo sé que tú sabes que mis intenciones nunca fueron lastimarte Pero si tú lo permites y me das un chance Hoy yo quiero confesarte Que por ti siento algo No sé si sea bueno o si será malo Pero mis promesas pa' ti no serán en vano Y quiero decirte que mi corazón está colgando en tus manos Corriendo atrás tuyo como una pantera Me tienes volando en la galaxia entera Quiero que tú sepas que este hombre no exagera Eres la única que en mis sentidos altera Y la culpa ve que mi corazón se hace bien Y cuando estás tú Mi sueño se hace real Solo pasa cuando estás tú Más que físico es mental Una atracción poco habitual Y siento todo tan vacío Cuando tú no estás mi mundo se siente tan frío Y cuando estás tú No te dejo de pensar, no lo puedo evitar Adivina quién es otra vez Ya tú sabes Ale, Ale, Go Oh, 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 oh Daddy Picks produciendo Dímelo Raffi, los controles Ya tú sabes quién lo que V, Z, L, A Ya, ya, make it history Haciendo historia Tres, 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 Tres